Leonel Cerrato, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Ya escuchaste a todos y cada uno de los presidenciales. Se les acabó la agenda, ¿eh? Todos se subieron. Y José Mario, hay que ponerle falta, ¿no? Sí, José Mario José Mario y Erika avisaron que no podían venir el día de hoy. Ahora puro club de toby aquí, ¿no? Este, bueno. Pues, ¿qué viste, Leonel? Lo primero que veo es que hay una razón en parte en las declaraciones de los tres candidatos presidenciales, las dos candidatas y el candidato. La figura de Arturo Saldívar Lelo de la Rea pues se ve muy fuertemente implicada contra el grupo conservador desde tiempos de Felipe el inolvidable asesino Calderón, el hombre, el tigre de las bajadas, ¿no? El de la guerra contra el narcotráfico. ¿Cuándo le pidió a través de Gómez Montt a Arturo Saldívar siendo ministro de la corte, que cambiara el sentido de su sentencia por lo de la guardería ABC, en donde Saldívar, como es facultad de la corte, ordenaba una investigación puntual sobre ese hecho tan trágico allá en Sonora. Y desde luego, pues, se negó, se hizo la investigación, aunque es la primera vez que se hace, sentó un precedente. Pues, naturalmente, esto lo colocó en vía de colisión contra el grupo conservador y ahora, con un deseo de ese grupo, de participar en la elección, porque ven que doña Berta Xochitl Galvez Ruiz, pues, nomás no se mueve en las encuestas, ¿no? Estamos justo ayer, fue la mitad, y sigue igualito que cuando la destaparon en septiembre, en cuatro de septiembre. Entonces, sí se trata, pues, de un hecho inédito, porque digo que tienen razón los candidatos, las candidatas y el candidato. En el caso de la doctora Sheinbaum, tiene razón de que se trata de una persecución política, una denuncia anónima que se presenta el lunes, esto es muy importante decirlo, se presenta el lunes y el martes ya está radicada, acordada, iniciada la investigación, para las personas, la ciudadanía, este, y ahorita que hablabas de la generación más joven, la corte se tarda meses en admitir un recurso. Miren, les voy a poner un ejemplo que van a entenderlo porque nos oyen mucho los taxistas. Ok, los amigos taxistas. Hay un, este, una ley que está combatiéndose por inconstitucional en la corte, que es contra las aplicaciones, que tiene ya cuatro, no es cierto, si cuatro años, y ni siquiera ha sido notificada a las partes. Ese es un ejemplo. A pesar de que ya se habían dado definiciones. Sí, claro. Bueno, se dieron definiciones en las demandas de las empresas, no de la, de los taxistas. O también otro caso muy concreto es el de Ricardo Salinas Pliego, el tío de muchos babosos, este, que, eso lo digo yo, este, que el señor ministro Luis Aguilar tuvo ocho meses en su cajón el expediente sin acordarlo para nada. De los impuestos. Sí, de los impuestos que debe, como sesenta mil millones de pesos. Bueno, y esta, la, la, la ministra Norma Peña Hernández, porque Peña es piña, ¿eh? Es peña, es peña, Leonel. Y piña, y piña es peña. Este, la radica en un día. Sí, salió de un día a otro. Y, bueno, Arturo Saldívar Lelo de la Rea es el principal implicado, pero hay sesenta y un jueces, secretarios de acuerdos, actuarios, este, defensores públicos, a los cuales se embarra, y yo no sé de qué tamaño vaya a ser la reacción del Poder Judicial en su seno. ¿Por qué tiene razón la señora, este, Galvez? Porque, pues, ello es así, ¿no? O sea, efectivamente Saldívar es un opositor actualmente a los conservadores, está en contra de su candidatura y del proyecto de nación de, de Claudio X. González, claro que tiene razón, y se le está investigando en forma facciosa, por eso tiene razón Claudia. Respecto de las pensiones, pues, lo dijimos hace mucho, yo lo he escrito diciendo que efectivamente las pensiones eran una, un insulto, ¿no? Se quitaron a los expresidentes, pero el artículo de ley también ordena, pues, que se revise el de los ministros, es un multimillonaria la pensión, ¿eh? Sí. Olga Sánchez Cordero la sigue cobrando. ¿A pesar de que es senadora de ustedes? Sí, 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 porque, pues, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues, si quién es, ni los borrachos están peleados con su dinero, ¿verdad? A ver, pero, Leonel, hay un asunto que, que, que aparece ahí, y tú lo mencionaste, la única persona que puede darle camino a esa denuncia es la presidenta. Sí. De la Suprema Corte. Presidenta de la Suprema Corte. Como que estaban ahí abajito del cajón los... Fíjate que a mí me da la impresión, ya lo leí, leí la denuncia y leí la radicación porque, pues, ya se conoció por todos lados. La, la denuncia me da la impresión de que no es anónima, sino que es de muchos grupos al interior de la corte y del, de todo el poder judicial. Ajá. Que fueron metiendo en un cajón desastre todas las denuncias o quejas que tenían de razón política contra Saldívar, porque incluso la redacción es diferente por pedazos, ¿no? No hay uno a uniformidad en la denuncia, como que, eh, échale, échale, copi, pega y sigue, ¿verdad? Y va avanzando. Y la ministra Norma Peña, que es piña, pero en realidad es peña, este, la, la ministra lo que hace en su acuerdo es transcribirlo y tampoco se usa, Jonathan. No se usa que haya esa, ese despliegue en un documento oficial. ¿Para qué se hizo? Pues para filtrarlo con el membrete de la investigación y todo eso. Pero, Leonel, eh, en la, en la denuncia viene ahí, y lo, me acuerdo, presiona jueces. Sí. Presión, presunta. A magistrados. A magistrados. Jueces y secretarios en funciones de jueces. Ejección indebida de cargos. Así es. Eh, desviación de recursos. Y, venían por ahí diversos cargos. Y además amenazas. Y que se le daba, por ejemplo, mucho pie a que Julio Scherer, el hijo del del gran Julio Scherer. El gran mito. El gran mito. La gran leyenda periodística. Sí, ahí sí se cuecen aparte. Del gran Scherer. Sí, no. Muy aparte. Y cuando a mí me dicen, oye, ¿puedes defender a Arturo Lelo o a Julio Scherer? Sí, por Lelo de la rea, pues la mano en la lumbre. Pero el otro bribón, claro que no. Pues si lo corrieron, ¿verdad? Lo corrieron. Y se fueron muy amigos hasta Andrés. Andrés le dijo en la mañanera, Julio Scherer dijo, se va mi hermano. Es un caballero. Se va mi hermano y lo dijo. Pero Scherer tiene, bueno, hay un libro de Héctor Hernán. 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 Bru. El Hernán Gómez, el hermano de Facundo. Le dicen el Facundo bueno. Oye, el Facundo inteligente, no el Facundo este, creativo. Que es dirigido a Julio Scherer, el hijo de ese libro, eh. Tradición en Palacio Nacional. Y a mí, este, pues yo conozco a muchas de las personas que se mencionan en el libro y sí le doy crédito, eh, al tema. Entonces, yo no dudo que el consejero jurídico de la presidencia haya hecho esto. Ajá. Pero de que hayan aceptado, pues de ninguna de las maneras, ¿no? Aquí el asunto está en que efectivamente se le dispara en la nuca a Arturo Saldívar, le lo de la REA, porque él es el encargado de la gran reforma judicial que propone la doctora Shembo. Que va a elegir jueces, que va a elegir magistrados, que va a elegir ministros. El gran hacedor de todo este esquema de reforma es Arturo Saldívar. Y por eso, pues lo están descalificando desde ahora. Es la defensa que está haciendo el grupo duro, faccioso dentro de la Suprema Corte, Jonathan. Y sí, bueno, está bien que jueguen sus cartas, está bien que, como dijo el presidente, que se ventile todo lo que se tenga que ventilar. Yo sí creo que Arturo Saldívar es un hombre honrado. Bueno, pues sí aguantó la presión de Felipe de Jesús del Cordón Benito de San Francisco. Él se quejó, ¿no? Que dice que Felipe también le respondió. Sí. Que lo supo presionando. Lo presionaron y no lo doblaron. Entonces, a mí me parece que ahora están ya echando mano de todos los recursos que tiene a su alcance del gran grupo conservador, porque son... Es muy grande, Jonathan. Los conservadores en México son millones. O sea, no hay que dejarlo pasar. Por ejemplo, ahorita que yo venía de camino, venía entripándome por oír a Fernando Belaussaran, que es un perredista, conservador ultra, que estaba diciendo de los programas sociales y luego ustedes lo discutieron y lo atemperaron con una opinión bastante sana, que los programas ya están en la Constitución. Ya no tienen caso. Sí, pero hay que ver cómo llegaron a la Constitución. Los propuso para la Constitución morena y el PAN y el PRI votaron en contra. Ese es el principal argumento. Si no, no estarían en la Constitución y no serían una garantía. Son unos desvergonzados. Esa es la verdad. Unos cínicos. Pero regresando al tema de la Suprema Corte, esto, en lugar de ayudar a la posición de una corte respetable, le está poniendo ya el spot de luz al Poder Judicial y lo que salga, Jonathan, se queda corto. La gente no se imagina. Ahí trabajan hermanos, primos, amantes, novios, novias, de todo, pero menos alguien que haya... Bueno, muy poquitos han llegado por concurso. Yo tengo un fino amigo que es magistrado y ha sufrido, como pocos conozco, para los concursos. Y le han dado para atrás. Y cuando gana el concurso lo mandan a ejercer a... Este... Tapachula, ¿verdad? O sea... A zonas de peligro. Sí, a zonas graves. Entonces, este ponerle luz a la Suprema Corte, al Poder Judicial, que es bien complicado, la gente se va a empezar a interesar y va a decir, pero ¿cómo tanto? Es guerra de ministros, Leonel. Sí, y tiene mayoría el Poder Conservador. Sí lo tiene, claramente. Nomás hay tres ministras en este momento, tres ministros que votan en contra de Norma Peña. Oye, Leonel, la dama del... Peña, perdón. La dama del tiempo ya nos está diciendo que vayamos a mensajes. Pero ¿por qué no pasa a decir si va a llover o no va a llover? Es que ya ves que está la dama de hielo. Está la dama de hierro. De hierro. Pues acá le pusimos la dama del excelente. La que nos lleva del tiempo. Donde hay poder, hay poder. Bueno, vamos a mensajes, señores, señores. Seguimos aquí con Leonel Cerrato. Volvemos. Seguimos aquí en la mesa de análisis con Leonel Cerrato. Y a ver, ya pasó, han pasado dos cosas al árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral. Tenemos dos, si hay. Tenemos la parte de, pues, el famoso debate, ¿no? Sí. Que, ah, cómo dejó raspados a unos, aburridos a otros. A ver, dos horas, Leonel, tú que eres... Entretenido a nadie. Sí. A ver, tú eres bueno en esa parte, te lo reconozco. Dos horas da para un debate. Bueno, cuando está interesante da para más. Pero, pero en este caso, como es una camisa de fuerza, pues, se quieren liberar. Por ejemplo, la candidata puntera quiere que se termine, ¿no? La candidata, este, que sigue la, la, la saga, este, quiere que haya más tiempo y que le den más tiempo a ella. Y Maynes, pues, este, él quiere ir a tomar a Yagosca, ¿no? Él es el caballero de la sonrisa terna. No, bueno, ya va a cambiar en este último. Lo vamos a ver. Bueno, ¿te acuerdas que se va a volver fosfo, fosfo? Se sienta su sonrisa. Se va a llevar un sapo, ¿no? Bueno, mira, ya logró algo que pocos pueden lograr, ¿eh? El conocimiento. Que metan, no, que metan una canción en un antro, ¿verdad que sí, señor? Bueno, y está de tren, está de tren en TikTok y en Instagram, ¿no? Que, que ya ves que ponen la canción de fondo y dice, ahorita vi uno en la mañana que decía, yo soy morena, pero no me puedo perder este tren. Y sale, Maynes. Está, Maynes, en los antros, ¿eh? En todos lados. Hay ustedes, pero sí logró algo que pocos logran. Oigan, y se acuerdan que habían dicho, no, el debate va a seguir siendo el mismo, no vamos a cambiar el formato, y que aparece la presidenta Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE. ¿Saben qué? Mejor sí vamos pensándole en cambiar el formato. Escuchemos cómo lo dice la presidenta consejera del INE. A todos mis colegas los invito a que seamos sensibles a lo que nos están planteando las tres candidaturas y podamos hacer algo. Creo que la sensibilidad ya inicia, porque ha sido ya convocada una reunión de trabajo con las representaciones de las candidaturas, que nada más por disciplina metodológica les comparto lo que en el acuerdo 646 del 2023 colocamos al final del acuerdo. De ser el caso, los formatos podrán ser modificados una vez que sean de conocimiento de las representaciones de las candidaturas y así se acuerde en la mesa de las y los representantes de conformidad con lo establecido en el reglamento de elecciones. Bueno, pues ya escuchaste, le dice la presidenta, pues, seamos sensibles, ¿no? Pero el formato no está mal, o sea, es que no es un debate, es un foro. Si quieren un debate, yo insisto nuevamente, pues ya están hechos, ya existe la manera. Se pone un tema, un tiempo de inicio, cada quien se pronuncia y después inicia el intercambio. Ahí lo único que se mide es el tiempo y las alusiones. Es decir, si como la señora Berta Xochitl le gusta mencionar a su adversaria Sheinbaum, pues le va a dar la palabra dos mil veces. Sí, entonces, si lo que quieren es que en realidad den su opinión sobre ciertos temas, porque eso es lo que es ahorita, es un foro, donde dicen, a ver, aquí vamos a hablar del matrimonio igualitario, o del aborto, o de la política energética que refina petróleo y no va por la electricidad. Oye, que eran amigas, Leonel. ¿Quién? Bueno, Claudio y Xochitl, el señor Edson me mostró un video que está en tendencia. Pues qué amiguitas, doctora. Eran amigas irregales, Leonel. Qué amiguitas, doctora. Hasta que la campaña no se pare, ¿no? Dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino. Eran amigas, ¿no? Sí, 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 ya salieron buenos. Bueno, la doctora, la doctora Sheinbaum, este, ha de haber sido el alma de las fiestas donde iba Xochitl, ¿no? Ay, Leonel. O Xochitl, el alma de los simposiums a donde iba Claudia. Oye, que por cierto, esta semana a la doctora Sheinbaum la pusieron a bailar. Ave María, pues, en... A mí no me harían, no me han hecho bailar jamás. En Sinaloa, creo, la banda. La agarraron a bailar, sí. Ah, bueno. La agarró una, creo que candidata local y la tomó. Y se cayeron, no se cayeron fuerte, nada más ahí fue un resbalón. Pero volvemos a esto mismo, de que quieren sacar a la doctora de su... De su... Como cuando quisieron hacer reír al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ah, no. Que el ingeniero produjo una mueca que todavía es póster, este, histórico, ¿no? No, el ingeniero es una cara de... No, este, mi padre le decía, mi padre en paz descanse, este, le decía el gran caballo, ¿no? Noble, serio y, este, y aguantador. Y aguantador, ¿no? Y bueno, pusieron a bailar a la doctora Claudia en campaña, se desvaló. Intentaron hacer la baila. Te lo juro que jamás le van a volver a hacer, a permitir eso, ¿eh? El quiebre de cadera. Lo que uno sabe es que estaban bailando quebradita. Por eso yo digo, el quiebre de cadera no estuvo de todo bueno. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué las hacen hacer eso? Porque su esencia no es esa, Leonel. Ustedes lo saben como comunicadores profesionales o que les gusta todo esto y que además, este, lo, se dedican a ello, que efectivamente hay teorías de comunicación y teorías de divulgación que dicen si A se sabe C sale B, pero no funciona en todos los casos, ¿no? Entonces, hay ahorita una plaga de consultorías, como por ejemplo la consultoría del Pollo Gallardo, que es la de este señor Solá, el que inventó la frase de Andrés Manuel, un peligro para México. Pues van y modifican al candidato porque encaja en su derrotero y como ganan elecciones, ¿verdad? Ellos dicen, ganamos elecciones. Vienen con un respaldo. Vienen con un respaldo. Entonces, le quieren meter, pero yo creo que, por ejemplo, esto de que hicieron bailar a la doctora Sheinbaum, pues en realidad fue una ocurrencia de una candidata que, este, o de una persona, ¿no? Que estaba ahí, pero no, no, no sucederá. Miren, la parte más grave de querer cambiar a un candidato es cómo cambiaron a Xochitl para mal. Xochitl así de majadera, de lépera, de la risita, jiji, jiji, era buena, pero le quisieron cambiar. Es su esencia. Pues eso es ella. Es como si viéramos de pronto a Claudia cantando en un video que se pudiera hacer tendencia, ¿no? O Maines, por ejemplo, cuando quisieron a Xochitl, cuando quisieron hacer aquí bailar a la doctora El Guapango, ¿recuerdas? La doctora nada más aguantó, creo que medio minuto, ¡ya! Y ya. Ya. Es que yo no soy de eso. Yo recuerdo que desde luego a la gente que, la derecha sobre todo, piensa que las candidatas, los candidatos son productos. Eso funcionó con Peña Nieto, Peña, Enrique Peña Nieto, porque efectivamente él era muy dúctil a todo. Y además asociaron una serie de figuras mediáticas alrededor. Pero ahora, por ejemplo, si Xochitl, Galvez, la misma que nombró Fox, la ocurrente, la que era capaz de apostar el presupuesto, ¿sí se sabe en esa verdad que apostó el presupuesto? Algo sea lo habló en los años de foco, ¿no? Sí. Sí. Este, apostó el presupuesto y perdió. Entonces, naturalmente eso no se puede y tuvieron que hacer hasta colectas y todo. Pero era una opuesta pequeña. Entonces, si hubiesen dejado a esa Xochitl de cuando Fox la sacó de donde estaba de vender gelatinas y la pone en un cargo público, esa Xochitl tendría más éxito ahorita. Pero no les gusta a los ultraconservadores. No, ellas quieren que levante el dedo cuando toma té y que tome té, ¿verdad? Ella, no les gustan los huipiles, que los panzones agradecemos esas ropas sueltas, ¿no? O sea, los que tenemos panza. Ella, ella, este, se ve bien y además algunos de ellos, aunque eran, este, piratas, huipiles piratas, comprados en una tienda super fifí que nunca pagó derechos a la comunidad. Pero eso se ha pasado siempre, Leonel. Sí, siempre. ¿Cuántas marcas conocemos de renombre que agarran? Que se roban los diseños, ¿no? Diseños de los artesanos. Bueno. Y ella estaría en este momento agrupando a un pueblo que no va a votar por ella porque no es original, suena fake, suena falsa. Y la doctora Sheamus, ella misma, porque sé que tiene ese carácter, ha de haber terminado esa quebradita y esa caída y ha de haber dicho... Ahí está mi... Pero si vuelvo a... Llega un momento en el que, bueno, ahí se le fue el pie. Es como yo, Ave María, se torció. Pero mira, eso lo provocó... Quiero pensar que fue una candidata local. Sí. No sabemos muy bien quién fue. Pero bueno, se le... Afortunadamente pasó un resbalón. Ojalá no se haya torcido. Oye, pero imagínate la regañiza que le ha de haber tocado a la candidata local. No, nada más se puso seria y no le habló a nadie media hora, ¿no? Pero bueno, yo soy mucho de la idea, Leonel, que si el candidato no quiere, ¿para qué? No. Algunos piensan que eso es conectar. Por ejemplo, el pollo cuando platica con el gordo, ¿no? Ajá. Este, va con el hombre este que va cambiando las canciones. Pues le funciona al pollo, pues cómo no. Bueno, pero es de ellos. Pero ya quiero yo ver que vaya yo en la camioneta y le diga, ¿qué tenemos hoy, gordo? Pero por ejemplo... Y el gordo saque una canción de esas del innombrable del Peso Pluma. Pero por ejemplo, Xochitl, llega el debate en bicicleta. Y a mí me parece que es muy bella. A ver, lo de la bicicleta ya lo usaba, pero ahora es eléctrica. Ajá. Antes sí le pedaleaba. No, y cuesta trabajo andar en bicicleta en la calle. Mucho, a mí me gusta. No, en la calle es imposible. ¿Es en México? No, es imposible. Pásate aquí en bicicleta en Distribuidor Juárez. Sí, no, los quiero ver. Por eso las ciclovías son inútiles, porque no están interconectadas. No, exacto. En la Ciudad de México está más o menos el centro, pero Xochitl, Berta Xochitl, Galvez Ruiz, sí andaba en bicicleta. ¿Qué le criticaron ahora que llegó en bicicleta? Pues que era eléctrica. Ajá. Entonces yo digo, no, sí se vale. Hay bicicletas que le da uno y se acumula en la batería. En México se da mucho de eso, ¿eh? Sí, mucho, porque además son distancias muy largas. Yo me moví en la Ciudad de México en pura bicicleta, mis vacaciones fueron en pura bicicleta. Bueno, pero tú eres muy joven y delgado. No, bueno, pero a mí me encanta. La candidata a la presidencial se llega a caer. Imagínate. Si no le pasa nada a Claudia, no creo que le pase nada. Bueno, es que Claudia es atlética. Claudia es delgada y nada más como yo, tiene dos pies izquierdos. Ahora, si le gusta, por ejemplo, ¿sí saben que le gusta a la doctora Latrova? Ella toca... Y hubieran prestado una guitarra. Ándale, ya si le gusta. Ándale, déjenla. Pero tampoco es muy de eso. Entonces, yo pienso que esta impostura en las campañas que va a contaminar el debate, porque van a llegar con otras estrategias. Maynes, por ejemplo, va a llegar, insisto, fosfo, fosfo. Va a agarrar un calcetín después de que haya hecho en él. Esos negrosotes gruesotas. Y le va a hacer así, ¿verdad? O sea, este... Al cable de la luz, ¿no? Es correcto. Entonces, en el caso de la doctora, vamos a ver a la misma doctora Sheinbaum, va a aguantar, va a sustentar lo que opina. Sí se defenderá. Y la señora Berta Xochitl tiene que ser Berta Xochitl Galbraith. Ella. Si no, ya valió sorbete. Es última... Sí, porque los analistas le dijeron que fuera sensible al final, le armaron todo el tinglado de la bandera, y ella, por estar siguiendo el guión escrito en la tarjeta, no se fijó que estaba al revés la bandera y la alzó y la abrazó. O sea, sí, por estar leyendo. La dama del teleprompter, ahorita que estamos hablando de la de hierro, la de... La del tiempo. La del tiempo. Oye, que ya nos está... Que toda esta situación de los carteles que sacan, cada debate es todo un tema, porque siempre lo sacan, chicos. Yo me pregunto, ¿por qué no ponen una oración que diga este lado hacia arriba, este lado hacia abajo? Edson, ¿puedes creer que sí se las pone? Es que... Y no las ven. Mira, hoy está de moda. Digo, porque le pasó a la... Hoy en los carteles, los carteles son iguales de los dos lados. Ajá. Lo que está viendo la candidata o el candidato es lo que está mostrando. ¿Qué tal que la dirección también nos juega en contra? Y juega, y puede ser un gran activo el doctor Nava. O sea, era un pésimo orador y decía, ah, y la gente aplaudía. ¿Por qué? Pues porque no tiene mucho que ver todas esas técnicas y estrategias. Tiene que ver la persona auténtica. No estar vendiendo un producto chatarra. Oye, un día... Estar fiel a lo que... Porque tú estuviste de alumno de Nava en algún momento. Claro. Un día, platícanos cómo eran esos momentos. Sus discursos eran tan naturales y cuando se equivocaba... Y era disléxico, ¿eh? Me refiero que decía, yo quiero mucho quiero. Y entonces, sí. Y entonces, este, la gente se reía. Una ocasión estando en Tlaxcala, no, en San... En el barrio de Santiago, dijo, amigos del Saucito. Y yo, alarmado. El doctor, no. Como la ayudante de Xochitl, ¿verdad? Cuando dijo que eran unos güeyes los que no tenían un patrimonio a los 60 años, ¿no? Así le pasé una tarjeta diciendo, estamos en Santiago. Y dice, y aquí, Leonel, pobre de él. Me dice que no sé que estamos en Santiago. No, yo dije, amigos del Saucito, ¿por qué vamos a ir a parar todos al Saucito? A ver, la gente supo que se había equivocado y se encantó. No, que también es como una capacidad de improvisación que tiene, ¿no? Sí, por el debate, ninguno de los tres logró desarrollar. No, por la camisa de fuerza. Sí, 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 cada uno se quedó, por ejemplo, en el caso de Claudia, se quedó estoica. Dos veces no terminó. Como una interacción. Dos veces se comió el tiempo y no terminó. Y Xochitl, dos veces le sobró tiempo. ¿Por qué? O no contestaba lo que fue. Sí, ahí sí le reconozco a la doctora, sabía dominar el tiempo. Sí, sí, le faltaron segundos en dos ocasiones. En la vez del debate del 18, ¿fue el del 18? Bueno, ese sí es el ejemplo claro de un hombre que sabe que va a un evento casi circense. Un gran asesor de Ricky Ricón Canallín, de Ricardo Anaya, perdón, le dice que invada al espacio personal de Andrés Manuel porque eso lo descoloca y es cierto. Entonces le acerca y Andrés Manuel en la riqueza popular, saca la cartera. Déjame la esconde, dice. Déjame la esconde y desarmó la estrategia del Solá que cobra 10 millones de dólares. Oye, un día hay que venir a hablar de estrategia. ¿Les parece después del debate? Sería buena idea. Nos juntamos a hablar de todo. ¿Te parece perfecto? Sí, sí, sí. ¿Te parece? Sí, yo que le recomendaría a Maynes de Veras que fuera fresco, que no atacara, que no atacara. Ajá. Que hablara del éxito de MC en Jalisco, en Nuevo León, que hablara mucho de Colosio, que hablara mucho de Samuel, que dijera, vengo de una barbacoa con Mariana y que el tuit de Mariana le diga, sí, gana, o sea, que sea fresca, que se le olvide que él puede ganar la presidencia. No puede. Y en el caso de la señora... ¿Crees que no le dé? No, no, le va a dar cinco puntos, seis puntos. Es que a mí me parece... Hay una situación compleja con él. Libertas 8 de Huipil. Porque él está captando a los jóvenes y lo está haciendo muy bien. No sé si es tan inteligente que nos vayamos, que todo el sector juvenil se vaya solamente por canciones o por tweets. Ajá, pero no sé si es muy inteligente eso de la parte juvenil, porque no estamos viendo el trasfondo, pero me parece que en algún momento podría llegar a dar la sorpresa de que mover a su votación. A lo mejor no le dé para ganar. No, no le da, y eso tiene que ser consciente porque se va a soltar. Pero más de un día igual podría. Se va a soltar y va a ser más agradable. ¿Sí? Este, entonces, y las señoras Berta Xochitl, de Huipil, que se pare en ocasiones... Que la dejen ser. Sí, que la suelten. Es más, que lleve gelatinas para todos. Sí, y la doctora, aguante, aguante, porque lleva 20 puntos de ventaja. Nada más. Bueno, pues, Leonel, ya nos vamos, ¿eh? Sí, muchas gracias, este, Jonathan, muchas gracias, y por, este, la primera vez que estoy aquí con... Sí, claro. Muchas gracias. Este, y a sus órdenes, yo lo único que quiero, este, concluir diciendo es, este, en el tema de la corte, para concluir, qué bueno que se ventile, que abran las ventanas porque es como abrir una alcantarilla. Van a ver, van a ver de qué tamaño están los troncos que andan ahí flotando, ¿eh? Pues, la próxima semana ya toca la mesa completa. Salí, vale. Leonel Cerrato con nosotros esta mañana, 8.41, mensaje, señor Edson. Justo.